¿Qué onda y sol o qué? Esos lentes, compadre. ¿Qué sabes ese dicho alvarito con todo cariño? Sí, que solo aplica en México, de hecho. Lente oscuro, el cuarto oscuro. Solo aplica para los racistas en México. Solo aplica el racismo en México. Porque en Estados Unidos no se meten con lente oscuro a cuartos oscuros o en Europa. Es algo muy mexicano nada más, de los clasistas y los racistas, nada más. Pero los chicos te pueden decir, compadre, que ves el fútbol con lente oscuro. No, ¿sabes qué? Es que, ¿sabes qué? Era para el sol cancerígeno de Ciudad Universitaria. Pero no hubo sol cancerígeno en Ciudad Universitaria. No hubo sol cancerígeno en Ciudad Universitaria. Te voy a regalar unos así, más ad hoc, más tipo Bad Bunny, Conejo Mal, o más... Sí, más eso, más raza. Más acá. Esos están muy... No es raza, le gusta el reggaetón. Esos están de a 20 pesos a la salida del súper, ¿no? De a 5 de Metro Chapultepec. Está bien. Ahí donde te toman una foto y te dicen, foto 15 pesos. No, pero en tu caso... Y cuando te dan el marco, cuesta 200. En tu caso fue en el Metro Rosario, ¿no? Me voy a conseguir unos bien cursos. No, ya no voy al Metro Rosario hace muchos años. ¿Ah, ya no? Ya no estamos en Planepantla. No, ya no. Sí, sí, sí. El Metro Rosario hace que no voy a Azcapotzalco. Quiero mucho a la gente de Azcapotzalco, los chintololos. En fin. John Christopher Softlypec. Déjame darte un abrazo. Déjame darte un abrazo. ¿Sí te bañaste? Sí, me puse desodorante. ¿Y tú? No, sí, yo sé. ¿No te sientes feliz de que la América haya destrozado a tus pumas? ¿A Wilbur? Tengo varios amigos de la infancia que ya me andaban golpeando. ¿Ah, sí? Un saludo, por cierto, a Lagos de Moreno, Jalisco. Ahí estuve. Perfecto. Al Grupo Intocable, que no se pierde en fútbol picante. Me gusta el Grupo Intocable. Grupo Firme también. A ver, Dionisio Estrada, vamos a empezar con las Águilas de la América. Me enteré de una cosa. Ayer hablé. Ayer en la noche hice tres llamadas. Y luego las confirmé con otras tres fuentes. Miguel Mejía Barón, ponme a cuadro a mí nada más, por favor. Te lo suplico un momento. Aquí, si quieres, con el dime. Ok. Tengo una información importante. El doctor Miguel Mejía Barón, de acuerdo a mis fuentes, lo que crucé con otras tres fuentes en total, seis fuentes reconfirmadas por otras tres fuentes, nueve fuentes en total, Miguel Mejía Barón está esperando ya solo la oportunidad para correr a Lilini, con el cual no hay una extraordinaria relación. El doctor Miguel Mejía Barón quiere traer inmediatamente lo antes posible a Ricardo el Tuca Ferretti. Que hablen a CEMEX y pregunten. Está bien, está bien, pero bueno, en CEMEX no tienen dinero, no te preocupes. Creo que tendrían que preguntar. ¿Cómo fue la salida de Tuca de Tigres y todo lo que pasó? ¿A qué se atribuye a lo que no quiso ya hacer más ruido? Pues todo el poder que agarró Tuca y Miguel Ángel Garza, pues todo el poder, sí o no. Es fácil decir nomás poder. Ah, ¿cómo que otra cosa yo? Yo creo que hubo cosas que... ¿Ilegales? Lo digo así. ¿Ilegales? Gente de CEMEX un día me dijo esto. Le perdieron la confianza. ¿Qué quiere decir eso? Solamente ellos te lo podrían explicar algún día. O sea, tú estás diciendo que el Tuca cometió algún acto de ilegalidad. Yo estoy diciendo que entre Garza y Tuca pasaron cosas que le perdió confianza a CEMEX. Sí. No estoy diciendo ni ilegales. Algo pasó que los patrones, patrones en Tigres le perdieron la confianza a Tuca y a Miguel Ángel Garza. ¿Cuáles son esas razones? Las únicas que las pueden decir son los de CEMEX, que no creo que quieran decir mucho. Ok, ok. Al buen entendedor, pocas palabras, Alvarito. El señor Lilini, de acuerdo a lo que sé, Miguel Mejía Barón, está buscando ya algo que pase ya para echarlo. Echarlo o moverlo a fuerzas básicas. No sé. No, porque es distinto. Bueno, pero lo averiguaremos. ¿Uno crees que Lilini ha aportado mucho y le hace bien a Pumas? Nada. El equipo no sabe salir con balón controlado. Nunca. No sabe ganar los rebotes en espejes. Nunca. Dos del decálogo. Tres. ¿Cuál otra? Échame, ayúdame. Ayúdame. Que no saben salir con balón dominado. Ok, lugar 11, 11, 15. Dos finales perdidas. O sea, en el momento de la final pone un portero que venía de una lesión como Talavera. Perdón por tener siempre argumentos, estar muy bien preparado como nadie en esta industria. Perdón. Disculpenme ustedes. Luego, el único equipo que pierde contra la MLS, contra el Seattle Sonders, que era uno de los mejores equipos, uno de los pocos buenos equipos que tiene la MLS. Uno de los pocos buenos, pero que venía muy mal. Eso ha hecho el señor Lilini. Eso ha hecho. Y, no sé, John, ¿quieres hablar del 6-0? De ese 3-0. ¿Qué ha hecho bien, señor? Este no salió de cambio. Es el único partido. ¿Tú crees que va a venir para estar banca? No, 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 no. Papá ya que se armaría. Va a jugar, va a jugar. Tiene que jugar. ¿Qué le ha servido yo? O sea, yo nada más me quedo ayer... ¿Para qué lo trajeron? Ha sido útil ahí donde está. Eso estoy de acuerdo contigo. Ahí donde está no ha sido. Yo ayer me quedo con dos jugadas. Ha quedado... ¿Va de acuerdo? Yo sí espero un poco más de él. Yo me quedo con dos jugadas. Minuto 5 y minuto 15. Minuto 5 y minuto 16, más o menos. ¿Qué? Véanlo cómo se desplaza con el balón. Ya estaba cansado. Es penoso lo de Dani Alves. O sea, ya no es Dani Alves. Es Nadie Alves. A ver, Álvaro. Nadie Alves. Yo creo que en 15 minutos, cuando no estabas acostumbrado a jugar en la Ciudad de México, debes estar diciendo, hombre... ¿Cómo dijiste hace unos segundos? ¿Para qué lo trajeron? Sí. ¿Para qué lo trajeron? Sí, sí. ¿Para qué lo trajeron? Ahora, pero a los 15 minutos no puede estar cansado. O sea, no lo viste yo. ¿Para qué lo trajeron? Para un golpe mediático. Porque en las últimas semanas se habló mucho de Pumas en los medios, los patrocinadores quedan contentos, pero la realidad es que es un equipo con poco presupuesto. ¿Y qué va a pasar con los chavos que van a decir, oye, ya sube a mí el sueldo? No, no, no hay, ¿cómo que no hay? Entonces, ¿quién trajo a Dani? Supuestamente Nike. Exactamente. Supuestamente la universidad no paga nada. Yo creo que desde ahí es donde está, si no la presión para mantenerlo los 90 minutos... La obligación. Sí la obligación para que inicie. Es que para que inicie, me da esa impresión. No, pero no lo sacan además. No, yo lo sé. Además no lo sacan, eso agrégale. Pero yo pienso que el no sacarlo es una estrategia como para que rápidamente se agarre, se adapte al ritmo del fútbol mexicano, a la altitud de la Ciudad de México. Cuando ves el partido de afuera de Pumas o de cualquier otro, y tú ves un jugador que ya en el minuto 50, 55, ya no te da, físicamente ya no te da, cualquier entrenador cambia a ese jugador, cualquier entrenador. ¿Por qué no sacan a Daniel? Estoy diciendo que pienso que la estrategia de... ¿O puede ser por contrato? Puede ser por contrato, pero yo creo que la estrategia de Lilini es... Solamente salgo cuando yo quiera. La estrategia de Lilini es que él se adapte y aguante lo más pronto posible el ritmo del fútbol mexicano en los 90 minutos. Sí, corre un riesgo, perfecto, lo está corriendo y lo está jugando en contra. Pero no podemos, el partido del sábado, con Alves o sin Alves, Pumas lo pierde. Pumas lo pierde. Sí, claro. Daniel Alves estorba. No, pero a ver, pero Salvio apareció hasta el segundo tiempo en una jugada por izquierda. Del prete, lo mismo. El tema de Dineno ni salió en el segundo tiempo. Los refuerzos de Pumas han venido de más a menos a lo largo del torneo. Recuerdo que estuvimos en un Sport Center a lo largo de la semana, John y yo, y decía John, y además algunos otros compañeros pensaban que la América era el rival ideal para sacarse la espina de lo del Barcelona. Eso lo dijeron los Pumas. Bueno, y además. Eso lo dijo Paco Gabriel. Los Pumas también lo dijeron. No, bueno. Paco Gabriel, el profesor Mario Carrillo y tu compadre que dijeron que la Chiva no iban a ganar la Juventus. Yo sigo pensando que ese era el partido para sacarse de lo de Barcelona. Tú también dijiste eso. Yo también lo dijeron. Yo en ese momento. Y Julio González, el portero de Pumas en radio, también nos lo dijeron. Yo en ese momento establecí que el rival ideal era enfrentar a un Querétaro, pero no un América que corría en el peligro de ser goleados y recibir otro golpe importantísimo que puede ser hasta mortal en las aspiraciones de Pumas. Déjame explicar una cosa. Entonces, ¿no era el rival ideal? Un estudio que han hecho varios dueños que he platicado con ellos, lo que decía de broma que hasta en los perros hay razas. Lo que es una realidad es que hoy hay como los cuatro o cinco grandes que no necesariamente tienen que ver por su historia y sus campeonatos. No, su popularidad. No, los que tienen lana. Ah, ya, 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 Tigres, Monterrey. Entonces, ellos lo ponen en una gráfica. América, Cruz Azul, Rayados, Tigres, y ponle que Toluca ahorita se subió por primera vez en un tiempo. Entonces, yo sí creo que ves las desigualdades, porque aquí no hay tope salarial, aquí es el que tiene lana trae lo que quiere y gasta conmigo. Libre mercado, libre mercado. No es como en España que no registras al jugador, se ve tus ingresos. Entonces, creo que el sábado vimos el reflejo real de que el aficionado de la América exigía que se gastara y trajera, y creo que empieza a funcionar. Yo creo que Santiago Baños debe estar bastante tranquilo, que ya cabecita empezó a funcionar. Y por otro lado, tienes a un Pumas que hace seis meses no tenía ni para pagar lo que debían. Entonces, te traen una bomba de humedad, como en Chancay, y llega Dani Alves, ¿no? Pero la realidad es que tienes un equipo muy limitado, porque no hay con qué. Déjale, explico, a los Millenials y Centennials. Sean Kai era un mago que salía en programas de televisión infantiles. Gracias. Y muy bueno, por cierto, ¿no? Muy bueno, con Ari Sandy, y hacía magia para los niños. No hablamos de Sobek, ¿verdad? No, no, Sobek es... Y el Conejo Blas estaba con él. El Conejo Blas también. Ah, no, pero ¿sabes qué dice? Sobek entrenaba con Echeverría a los halcones, ¿no? El viernes pasado que dije, si no sabe quién es Chabelo y la catapizza no tiene el derecho a ser americanista, muy fácil, voto al Cruz Azul por malo y me subo al bueno, ¿no? Es que, John, a mí me prohibían ver Chabelo hecha espíritu. Ah, no, más bien te levantabas tarde los domingos. No, mis padres, no, yo era temprano, mis padres decían que era televisión basura, pero bueno. Y con todo respeto creo que te hubiera hecho bien, Alvaro. Para ennoblecer mi corazón. Exacto. Para ennoblecer mi corazón. Para por no entender el corazón del chavo. Viendo a un barrio de familias disfuncionales, ¿verdad? A ver, compadre, hablamos de que Pumas tiene un gran poder ofensivo, ¿verdad? Ajá. De que tiene a Salvio, del Prete, de Ineno, y se estuvo... No ha hablado de eso, compadre. Ese ataque, no, aquí se ha hablado. ¿Se ha hablado tú, Pietra? No, no, aquí se ha hablado en las mesas. No, pero tú le has dado mucho a esa situación. Siete goles en ocho partidos, contando el de Barcelona. A favor, dices tú. Siete goles, a favor. Y en contra de los últimos dos, nueve. Espérame, espérame, lo más grave de todo es que son solamente dos goles más que Chivas. Dos goles más que Chivas. Pero en contra, en contra, donde no nos preocupamos por la defensa, dejaron ir a Talavera, en lugar de traer a Dani Alves, yo me quedo con Talavera. Ok, pero no lo pagan a Dani Alves, es la cosa. No, pero a Talavera. No lo pagan a Talavera. No había dinero para Talavera. El Tonto Salve llega gratis. Por eso te digo. Cuando alguien quiere patrón, pero Nike paga para que venga Dani Alves, pero no para que se quede Talavera. Pero Dionisio...